¡Suscríbete al canal! Para asustar a los niños. Creo que va a pasar algo pronto. ¿Qué haces, tío? ¡Yo no soy! ¿Quieres dejar de hacer eso normal? ¿Quién eres? ¿Tienes miedo? Cinco niños fueron atacados ayer por la noche. Hay gente que cree que la llegada de su sobrina podría estar ligada a una historia del pueblo. No es una simple nana, es una profecía. Un augurio. ¿Lucía? ¿Mamá? No soy tu madre. 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 ¡No!